¡Echo de chiquita! ¡Fiestas aquí! Hola amigos, tenemos la presencia de Atlixco de las Flores aquí en Los Pinos con el baile del convite representando el buey atliscayo Puebla presente en los mejores eventos de México Atlixco de las Flores presente aquí en Los Pinos en este magno evento Recuerden que en septiembre 29 de septiembre el buey atliscayo la fiesta de los pueblos de la región del volcán el valle de Atlixco y la mixteca presente en este evento Ciudad de México Centro Cultural Los Pinos el valle de Atlixco de las Flores aquí en Los Pinos y el valle de Atlixco de las Flores aquí en Los Pinos y el valle de Atlixco de las Flores aquí en Los Pinos ¡Echo de chiquita! ¡Echo de chiquita! ¡Nos pinos! ¡Echo de chiquita! ¡No pinos! ¡No pinos! ¡Oh, no pinos! ¡No pinos! ¡No pinos! ¡No pinos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por casita de mi vida, por casita de mi vida, ven aquí a tu nidito para poner un huevito para hacer. Y no lo dan, rica de mi vida, ven aquí a tu nidito para ir 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 a tu nidito para harina? ¡Gracias! 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 Aquí la belleza de los atlisquenses Atlisco de las Flores Estado de Puebla Este es el Folclor, es la música La danza Las costumbres Las tradiciones de los pueblos De la Región del Volcán El Valle de Atlisco Mixteca Poblana ¡Gracias! Lo sigamos Los textuales Las narraciones Las actividades ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!